Conociendo todo mi historia Una vida dedicada al trabajo A construir lo que tenemos hoy en día La experiencia nos lo cuenta Así llega para ustedes Personajes de mi tierra Conociendo al más grande de nuestros tesoros Nuestra gente Seguimos con el segmento de este mes de agosto Puerto López TV Canal 3 Y su segmento Personajes de mi tierra En este vigésimo tercer aniversario de cantonización Así hemos abierto este espacio para conocer Las vicisitudes de los nobles ciudadanos de nuestro cantón A esta hora el licenciado Patricio Bailón Asensio Director de la escuela Puerto López Ahora se denomina la institución educativa Estimado licenciado, gracias por aceptar la entrevista Muy buenos días Culta ciudadanía del cantón Puerto López Sí, como puertolopense de nacimiento y de corazón Ahora porque hay muchas personas de otro lado que estamos acá Pues debemos todos unir fuerzas Para que Puerto López potencie sus recursos que tiene Y todo el mundo puede hacer Poner de cada uno de nuestra parte Para que un Puerto López sea mucho mejor de lo que está Porque es muy bonito unir fuerzas, ideas Para potenciar los recursos que tiene Puerto López Licenciado, usted muy joven salió a formarse a otro lado Tengo entendido, ¿no? Y luego retornó ¿Desde qué año retornó otra vez a emprender las actividades? En este caso ya educativas Mire que usted me lleva a recuerdos, por ejemplo Que hace el día sábado El día sábado hubo un reencuentro de estudiantes De la primera, primer grupo de estudiantes a nivel de educación media Desde ese entonces el colegio particular Es hoy Alfaro Soy partícipe de ese primer grupo Inclusive el día sábado nos reunimos Como unos 22 compañeros Que todo el mundo a la edad ya es 58, 60 años Entonces, imagínese que no nos habíamos visto hace mucho tiempo Entonces, esto es muy bueno ¿Puerto López, Parroquia? Parroquia, Puerto López Y gran gestor, pues el doctor Carlos Sánchez Torres Que dijo que Puerto López no puede estar sin un colegio Entonces, fue la primera vez que, bueno Se creó este colegio particular Y con la idea de que se haga fiscal Luego se hizo fiscal Con el nombre Eduardo Gragas Garcés Su gestor, igualmente Los que estaban en ese entonces como rectores El profesor Osvaldo Valencia Y en Quito Apoyando al doctor Carlos Sánchez Torres Eduardo Gragas Garcés Hoy Provincia de Manaví Así pasa el tiempo Y aprovechando de... Oiga, mire Yo le cuento algo Que eso conversábamos nosotros Casualmente el sábado Porque nos tocó hablar De las anécdotas que estuvimos Y que había una plantita por ahí Con unos poquitos Se iba a la luz Saca tu vela Aprende a estudiar con velitas Porque ni sabe De 5 hasta las 8 de la noche Estudiar Con velas De ese cuento Un esfuerzo Sacrificio Muy bueno ¿Se formó en la ciudad de Quito? Tengo entendido Sí, aquí estuvimos Hasta lo que yo me refería anteriormente Hasta el básico Tercero Luego pues Tuvimos la oportunidad Pues El apoyo del doctor Luis Vinoesa Que nos invitó Nos dio la oportunidad A ayudarnos En el proceso educativo Estuvimos en Quito Allá estuvimos en el colegio Benito Juárez Nos incorporamos como bachiller Luego estudié Media parte del colegio De la universidad En la central Estuvimos hasta el tercer año Estuviendo química y biología Luego pues Retomamos Después de unos tiempos Retomamos El último año Para hacer La licenciatura En química y biología En la central Ya pero Ya ese último año Ya sé mi presencial Bueno De ese tiempo Muchos estudiantes Han tenido el deseo De acnelo De buscar una mejora Para el cantón Ya Y eso es lo bueno Como usted decía al inicio Es muy bonito Que la gente Salgamos a prepararnos Y es muy Requetebueno Volver Con ese conocimiento Que usted tiene Y devolver ¿Sí? Lo que tu tierra El pueblo te dio A compartir los conocimientos No es que yo me fui Y vengo de vez en cuando Fui, me preparé Estoy acá Y aquí me quedé Y quizás hasta los últimos días Que Dios me permita vivir Compartir lo poco que sé Hay quienes consideran Que los profesionales Que salen de Puerto López No encuentran espacio ¿Qué opina usted? Es porque no hay plaza de trabajo En parte no hay Y una de las razones Que el gobierno mismo Hay leyes Que por ejemplo Para un trabajador Que lo que tiene que presentar Por ejemplo Es una experiencia Si tú no tienes experiencia Te vas Entonces Hay que dar oportunidad A la gente Porque todos Los jóvenes Y todo el mundo Que está saliendo hoy día Con sus especialidades Tiene que Hay que dar oportunidad Porque qué bonito Que la gente de Puerto López No esté trabajando acá Porque los jóvenes Como ustedes Que son todavía Deben de trabajar Por Puerto López Porque Puerto López Necesita De innovación De gente creativa Y la juventud Y quienes estamos acá Tenemos deseos De trabajar Por Puerto López Miren que me da Que tengo yo Tengo mucho deseo De trabajar por Puerto López Y no es que lo hago Al ciento por ciento Pero yo creo Que estoy haciendo Lo máximo Que yo puedo El hecho Que tengamos necesidades Significa que siempre Habrá mucho que hacer Licenciado Y ahí el llamado A todos A formarnos A prepararnos Para sacar adelante Ahí está Por ejemplo En este caso Pues los padres De familias Que debemos De apoyar A los hijos Porque a veces Tenemos el mal concepto Que el hijo Se incorporó De bachiller Y decir Bueno ahí sí Ahora sí Te apoyé Hasta bachiller Y ahí sí Tú ves Y puedes seguir estudiando No Hay que apoyarlo Hay que ser apoyado Exactamente Porque ahí le queda A usted Como el sabor De padre de familia Con el sabor De haber cumplido Sí Y una Qué bonito Y qué hermoso Que usted se esfuerce Para que su hijo Vaya Salga Se fortalezca En conocimiento Y venga Y comparta O sea Yo lo veo Un orgullo Una satisfacción De un padre Que diga Susica Ese es mi hijo Ahí está el esfuerzo No solo mío Sino de mi trabajo Que Puerto López Me ha brindado Esos son mis productos 23 años de cartelización Que cumplimos Licenciado Nuestro mensaje A la juventud En este proceso De formación Que ellos están pasando Que se preparen Y que aporten De los conocimientos Que ellos adquieren En otro lado Y que los compartan Con Puerto López Y ahorita Con lo que tenemos Con la tecnología Tan avanzada Que no nos Que no sean Conformistas Sí Con lo que le da La universidad O el colegio Ellos deben de ingresar Al sistema moderno Para que se fortalezca Ese conocimiento Que ellos tienen Y que nunca muere El espíritu De querer trabajar Por Puerto López Y no nos vamos Porque si nos Ponecemos a criticar Eso no es correcto Hay que trabajar Hay que hacer Lo que uno puede Y tiene Como ciudadano Dar lo que uno mejor Puede dar Para la cultación Hay que construir Y más que nada No solo eso Uno tiene que ser ejemplo Para la juventud Uno tiene que ser ejemplo Para su hijo Para la familia Entonces A eso que tenemos que decir Todos los puertolopenses De nacimiento Y de corazón Debemos unir fuerza Para que Puerto López Sea mucho mejor De lo que hoy tiene Puerto López Un cantón Joven Con un sinnúmero De recursos Para potenciar Y ser uno De los mejores cantones No solamente De Don Raíz Sino del Ecuador Y por qué no decir Del mundo Y del mundo Así es Debemos agradecerle Esta entrevista Licenciado Patricio Bailón Nuestro invitado En el segmento De personajes De mi tierra Un programa Que se transmite Por el sistema De televisión De TV Cali Y también por internet Licenciado Muchas gracias Por aceptar la entrevista Gracias a usted Y también la oportunidad Que me da Pues expresarme Mis deseos Que yo siempre tengo Que debemos de unir fuerza Para que Puerto López Siga avanzando Porque Puerto López Va avanzando Poco a poco Pero tiene que Seguir avanzando más Porque es la aspiración De todo puertolopense De nacimiento Y de corazón Viva Puerto López Muchas gracias Volvemos compañeros estudios Conociendo toda una historia Una vida dedicada al trabajo A construir lo que tenemos Hoy en día La experiencia Nos lo cuenta Así llega para ustedes Personajes de mi tierra Personajes de mi tierra Conociendo al más grande De nuestros tesoros Nuestra gente Personajes de mi tierra 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 Personajes de mi tierra